Gracias por conectarse con QuintoPoder.com.co Les informamos lo que acontece en Valledupar, el departamento del Cesar y toda Colombia. Noticias del coronavirus arrancó una campaña interinstitucional para evitar la propagación de esta enfermedad en la comuna 4 de Valledupar, especialmente en la Ciudadela, 450 años, que registra los mayores casos. La policía llegó con tanquetas del ESMAD para promover el lavado de calles, asimismo de vehículos y espacios públicos. En coordinación con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud, también adelantan campañas de desinfección de viviendas. A raíz de todos los cuestionamientos que han surgido en Valledupar y el departamento del Cesar por las pruebas de coronavirus, la Secretaría de Salud Departamental ha dicho que las pruebas de biología molecular son las únicas válidas para el diagnóstico de esta enfermedad. En el departamento del Cesar, solo dos laboratorios están avalados para la realización de estas muestras. Uno de ellos es el Laboratorio de Salud Pública del departamento. Hay luto en el municipio de Chiriguaná, Cesar, porque un niño de tan solo 11 años falleció al caer de un caballo. El hecho ocurrió en la finca La Reliquia, ubicada a tan solo 5 minutos del corregimiento de Rinconondo. El pequeño fue remitido de urgencias al hospital de Chiriguaná, Cesar, pero llegó sin signos vitales. Las autoridades investigan las circunstancias en que se produjo la caída. Un juez de control de garantías envió a la cárcel a uno de los más buscados del departamento del Cesar. Se trata de Jaifer Orozco Castro, de 23 años, quien era requerido por el delito de hurto calificado agravado en concurso con tráfico y portes de armas de fuego o municiones. El operativo fue adelantado por el Escuadrón contra el Hurto de la Policía en el barrio Los Fundadores de la capital del Cesar. Gracias por conectarse con nuestro portal de noticias, quintopoder.com.co. Recuerde que también estamos a través de las diferentes redes sociales en nuestro canal de YouTube, en Instagram, en Twitter y Facebook. ¡Gracias!